¿Quién quiere ver esta batalla? No les escucho, Aguas Calientes, ¿están listos? 3, 2, 1, ¡comienza el reto! ¿Quién es su favorito? Y estamos arrancando esta competencia del Grammy Los encerramos durante una semana En un cuarto, sin nada de alimento Los acabamos de sacar Vean nada más la rapidez con la que están llevando esta competencia Vaya, vaya, que tienen hambre el día de hoy ¿Quién es su favorito? ¿No los escucho? Muy bien, muy bien Esta competencia se está poniendo increíble Para la cabeza esta señorita Estoy viendo a un competidor que ya lleva un poquito menos de la mitad Y el público, el público grita así Luis Arturo va un poco lento ¿Dónde está la porra de Luis Arturo? Creo que no trajo porra Hay que pagar porra, compadre Jorge, Jorge Armando Ya lleva un poco menos de la mitad Al igual que Jennifer Aguilar también Jennifer va un poco lenta Jennifer, ¿qué pasó contigo? ¡Apúrate, apúrate, vamos! Esta es una competencia que no puedes perder Laura Guadalupe Está llevando esto con calma Tiene que apurarse Es el reto ramen El reto ramen Todo se tiene que acabar Tiene que quedar seco Absolutamente seco el plato Señoras y señores ¿Quién es su favorito? ¡Vamos a favor! Antonio Reyes Ya se acabó los ramen Lejera el candito No puedes despegar, descalificado ¡No! Señoras y señores ¡No sigue, no sigue, no sigue! Muy bien, ok Dale, 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 dale Todo, 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 todo ¡Venga Antonio, venga! ¡Venga! ¡Está sacada! ¡Está sacada de ganar! ¡Venga Antonio! ¡Cierra el compañero! ¡No debe de quedar nada! ¡No debe de quedar nada! ¡Tiene que quedar vacío el plato! ¡El plato! ¡No debe de quedar nada! ¡No debe de quedar nada! ¡Y está el 5-4-3-2 finalizado! ¡No se iba! ¡Se acabó la competencia! Señoras y señores Tenemos al campeón Antonio Reyes